¡Suscríbete al canal! 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 Me he dado cuenta. ¿Qué hace? ¿Exportar? Sin puerta. Es que más bien, han roto esto. Han roto, sí, sí, porque... Ahí, no, güey, han roto. Han roto la carretera. ¡Niñato eso! Uy, ya voy al cuadro, madre mía. Pues si este rey. Uy, la reina, madre mía. Vámonos para arriba. Uy, 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 uy. ¿Esto qué es? Es que la era moderna. Y dinámica, madre mía. Yo me quedaba vivía aquí. Lo que pasa es que aquí hay zombi. Uy, uy, uy. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ay, vale, vale. Ya lo he pillado. ¿Esto es? El ascensor. Hijo de puta, qué bien la han hecho. Y está monedático. A ver... Uy, 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 uy. Qué moderno. Qué moderno, madre mía. Uy, 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 uy. Yo, yo ya sé esto lo que es. Esto es... La que se avecina, vecina. O la que se avecina. Ten, ten, en. La que se avecina, vecina. O la que se avecina. Pfff. 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 Nos hemos matado, más bien. Aquí y para allá, Montepinas. Ie. Pero que esto... Esto más bien la apoyo. Ie. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es una mierda. Vamos a Montepinas. Mira dónde es Montepinas. Aquí hay cosas que no sirven, eh. Más bien si nos ponemos a robar. Vamos a plantar arriba. Yo esto no sube más rápido. Y yo esto... Y a ver... Yo le voy a poner nook. ¡Ah! Está la... 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 la casa está todo abajo. Y esto qué es. ¡Eh! ¡Ah! Está la casa de... Doña... Doña... Goya y Vicente. A ver... Y hoy porque siempre... What the f... Vamos a robar a nuevas personas a Youtube. Si esto está abandonado. Para eso lo robamos y ya está. A ver... Vamos a saltar por el balcón. Esto es entonces... Un segundo. Entonces... El ático está ahí. Al final me mato. Al final me mato. León voy... Por aquí porque si no me parto el tobillo. Y hoy... ¿Y ahora cómo salgo de aquí? ¡Oh puta! El... Aljo... Entramos desde el bar. ¡Uy, uy, uy! ¿Y este más San Henry? Si me... me... me voy a partir cuatro tobillos. ¡Tú! ¡No! ¡Puta araña de mierda! No, no, toma y gas. Oh, my love you. No, 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 no. Oh, my love you. Me cago en tu puta madre. Corre. Las rañas son humadas. Se meten cocaína. Vamos al ático. Al ático nadie nos pillará. Una persona de YouTube hoy en este capítulo, episodio más bien, en la que se avecina. Pero está destruida. No lo entiendo. Qué bonito, niña. Qué bonito. Ay, por Dios, del amor hermoso. Me voy a tirar. Pero antes me voy a tirar para la pérgola porque no estamos en verdad las que se avecina. Yo no. Una puta raña. Me voy a tirar a la piscina. ¡Argo! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Toma! ¡Corre, corre! Bien, vamos a ir ahora al castero porque en el castero a veces hay cosas. Pero es que no me fío, a ver. Esta voz que abre, ¿no? No. Pues no hay nada, tío. Entonces nos llevamos, a ver. A lo menos nos llevamos al coche. A ver, el coche. Que voy a ir al coche. A ver. No hay nada. Hostia, yo que asarta. No. Yo abré. ¿Ya abrí en mi? Ay, mía Qué susto ¿Y esto qué? ¡Hostia! No ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tú qué es? ¡Yo! Bueno, bueno, bueno A ver, bueno No vea, tiro Ay, no Gente, youtuber Madre mía Qué carrerón me he pegado De donde estaba, ahí El bloque es a la que se avecina Todo para acá Ay, hostia, una caza Vamos, algo Vamos Hostia Hostia Oh, 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 oh No, uno de rey No, uno de rey ¡Gracias!